Bien, en esta ocasión voy a enseñarles sobre un telescopio casero, un telescopio que pueden armar en casa y que será súper potente. Bien, entonces, normalmente se ha explicado que los telescopios se componen de dos o tres lentes. Por ejemplo, hay un tipo de telescopio. ¿Sí se ve, no? Donde va el ocular y por donde se obtiene la imagen? Un lente. Bueno, tenemos el lente número uno y el lente número dos. ¿Ya? El ocular y el lente que obtiene la imagen. Ahora bien, ese es un tipo de telescopio. Telescopio. Tenemos otro telescopio que es el llamado reflector. El mismo que está compuesto por el ocular. Es un espejo y otro lente en espejo. Un espejo lente, ¿no? Y el espejo que obtiene, el lente que obtiene la imagen. Entonces, tendremos un lente, dos lentes tipo espejo y tres lentes. Y un espejo que ayuda a desviar la imagen que obtenemos del espejo. Entonces, esos son los lentes, digo, los telescopios con los lentes que normalmente uno acostumbra a encontrar dentro de YouTube. Sin embargo, el que yo les voy a proponer ahora, tiene que ver con algo fuera del estándar, fuera de lo típico o de lo común. ¿En qué consiste la potencia de este telescopio? Primero, este lente convexo obtiene una imagen. Este lente convexo va a aumentar unas mil veces lo que obtiene este lente concavo. Sin embargo, este lente convexo va a aumentar por lo menos un millón de veces la imagen que está obteniendo el primer lente por donde entra la imagen. Y es por aquí, en el ocular, donde nosotros obtendremos una super imagen mucho más grande, por lo menos un millón de veces el tamaño de la imagen original. Ahora, esto es importante. Si nosotros le damos más distancia a esta lente con la de acá, le damos más distancia, obtendremos todavía una imagen mucho más ampliada y superior, por lo menos que llegues a dos millones el tamaño de la primera imagen que hemos obtenido. Si, no, esto no es broma, esto es en serio, ya lo he probado. El objetivo de este video no es enseñarles cómo hacer los tubos, todas esas cosas, no, eso podremos hacerlo en un próximo video. Pero sí, el objetivo de este video es explicar cómo funciona o cómo podría hacerse un telescopio super potente con las mismas lentes que ya tiene en casa, sin necesidad de adquirir otras. En este caso, ya hemos explicado que el primero tiene que ser de dioptría muy baja y el ocular tiene que ser de dioptría más alta, o sea, más grueso, ¿sí? Más grueso y de diámetro más reducido. Mientras que el primer lente de dioptría más baja tiene que tener un diámetro más grande. Gracias.